El calentamiento, el calentamiento con el brugal, el brugal, el trago que realmente prende, vitamina, vitamina para los músicos, claro, esta es la vitamina que es, para los músicos nomás, para la potencia, si no hay potencia no hay nada, eso, eso es la gasolina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.